Millones de peruanos podrán disfrutar del mundial gracias a la transmisión de TV Perú en las zonas más alejadas del país. Pobladores de diversas regiones se mostraron contentos por la cobertura de este torneo mundial. En Cusco, la comunidad del Valle Sagrado de los Incas, ya vive el Mundial Rusia 2018. Y es que las escolares de la institución educativa de Willock esperan ansiosas el debut de la selección peruana que podrán verlo a través de TV Perú. De esta forma expresaron su alegría tras participar de los Juegos Deportivos Escolares, que se caracterizó por el uso de polleras durante el partido de fútbol. Y tras su participación, las escolares de Willock se llevaron el triunfo. En la categoría de atletismo participó Leslie Álvarez, estudiante que procede de una comunidad nativa de Quimbiri. En su lengua nos dice que verá el Mundial a través de TV Perú. ¿Qué nos has dicho? Yo voy a ver el canal TV. ¿Perú? TV Perú. Sí. Todas ellas mostraron su admiración por el capitán Paolo Guerrero y auguraron buenos resultados para el seleccionado peruano. Y desde Tarata, en Tacna, los pobladores se muestran emocionados, pues podrán ver el Mundial a través de la señal del canal de todos los peruanos. Sí, sería genial verlo en TV Perú, ¿no? Pero ya que en otros canales aquí, en esta localidad no entra muy bien y el TV Perú sí entra claro y normal sería, sería chévere. Podríamos verlos en una casa con todos nuestros compañeros y celebrar los goles de Perú, ¿no? Sería bonito verle a la familia. ¡Arriba Perú! Samuel Coragua, desde el Ircay, en Huancavelica, muestra su emoción porque verá la Copa del Mundo. Estoy feliz y alegre porque voy a ver el Mundial por TV Perú. ¡Por Perú! Y desde Ayaviri, en Puno, estos niños muy contentos dejaron un mensaje. ¡Qué felicidad! Voy a ver el Mundial en Rusia 2018 a través de la señal de TV Perú. ¡Ven! TV Perú llevará al Mundial de Rusia 2018 a los lugares más recónditos del país, tras un convenio con Latina. ¡Qué bonito! Y nosotros muy contentos, por supuesto, de llevarles el Mundial a todos los rincones del país porque de eso se trata. Esta es una fiesta para que la vivan todos los peruanos sin distinción alguna. ¡Vamos!